Así mero es mi gust, así es mi compatavo Aquí mero hay control y aquí nos arreglamos Nada más diga que se ofrece pa' darle o pa' conseguirle Esas son las atenciones, hoy no más hay que seguirle Lo que la vida me ha dado, nada más puedo perderle Me llegaron las alumnas, vienen a tomar un curso De 18 para arriba, esas son las de mi gusto Yo no soy cualquier maestro y esta no es cualquier escuela Porque aquí solo gradua la morrita que reprueba Porque aquí solo en privado, cargo una lista de esperar Combustible pa' la noche, vamos a cargar los botes Aquí arrancamos parejos, aquí con mi compa Roque Dicen que soy muy fiastero y más alegre que el muchacho Donde piso me amanezco, en la ciudad o en el rancho Ya pasaba por Morelia, me miran en el pecado Ahí viene el 2 de febrero, prepárate Juaniqueo Desde la barca Jalisco, me voy para el Jaripeo Aquí con mi hermano Tony, ya pasadito del mil El que me busca me encuentra, está publico el perfil Y si acaso no se acuerda, me llamo Gustavo Gil Y si acaso no se acuerda, me llamo Gustavo Gil